Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Adelante, 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 adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal Hacia un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres mi escola Te quiero mi chica Yo quiero a las olas Tú quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Te soy tranquila, caminando a costadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi lina, caminando a costadera Esta es mi lina, en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal, hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escuela Te quiero, mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal, tú quieres, está en mi cadera Siento en mi cadera Siento en esa madre, está apasionada Es pasional y te va a gozar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Te soy tranquila, caminando a costadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi lina, caminando a costadera Esta es mi lina, en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante 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 Adelante, va, pa'lante